La comunidad en Noticias Lalu Paraucana Presidentes de Juntas de Acción Comunal de varias veredas del municipio de Arauca buscan apoyo para el mantenimiento de las vías de acceso a sus veredas El invierno y los arroceros tienen deterioradas las vías Yo le pido de todo corazón a los gobernantes, al señor alcalde, a la señora gobernadora que por favor que nos colaboren con las vías porque las vías supremamente las tenemos muy mal Tenemos un pedazo de término que nos llegó hasta el caño Papayito y hay un pedazo que está en cero y un puente, que es el puente Papayito y lo que nos falta para nosotros unir en este terraplén es un kilómetro 370 metros y le pedimos de corazón a la comunidad Yo le llevé un oficio al señor alcalde firmado como por 61 firmas 61 firmas y a la señora gobernadora también La presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda, la Becerra, Luz Marina Sánchez dijo que ya hubo respuesta por parte de la Administración Municipal y Departamental de Arauca Por ahí me dieron una contesta pues lo que pido de todo corazón a ellos es que el sueño se nos haga realidad que no nos den caldo de sustancia porque estamos cansados nosotros somos unas personas agricultores, vivimos de la agricultura y nosotros necesitamos sacar nuestros productos y otra cosa que hay unos niños que cuando el caño se pone hondo pasan en balsa para ellos se iran hasta el colegio y lo otro también es que salen con el barro casi a mitad de canilla cuando ellos ya llegan tienen que andar lavándose los pies y todo eso en la demás parte Por último solicitó a las administraciones que estas vías de acceso en sus veredas se le haga el mantenimiento lo más pronto posible Entonces eso es lo que nosotros pedimos a todo corazón, yo como presidenta que se pongan las manos en el corazón así como nosotros les ayudamos a ellos cuando ellos andan tirando pancadas de hogar buscando sus votos y nosotros los llevamos a donde ellos quieren así que nos colaboren a nosotros con lo que nosotros queremos Los arroceros con sus maquinarias y camiones también han dejado estas vías en pésimas condiciones y buscan el apoyo por parte de ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!